El amor por ti Ella, mujer, por ti, Lili, Marlen Por ti, Lili, Marlen En el puerto queda solita mi amor Pero yo te dejo con mi corazón Y a la vuelta te hallaré en tu balcón A ti, mujer, a ti, Lili, Marlen A ti, Lili, Marlen Alzacar mi rupe rumbo hacia el tamar A tu bañuelito yo lo vi framear Y con el alma contesté A tu señal, muchacha fiel Adiós, Lili, Marlen Adiós, Lili, Marlen Porque ya estoy lejos, lejos de tu hogar Una carta tuya pronto ha de llegar Es el consuelo que tendré Para esperar que vuelva a ver De amor, Lili, Marlen De amor, Lili, Marlen De amor, Lili, Marlen